La cúpula militar de ETA ha quedado desarticulada tras la detención del máximo responsable de los comandos, Alejandro Zobarán Arriola, alias Charla, y su número 2 y responsable logístico, Mikel Oroz Torrea, alias Perú. Los dos cabecillas del aparato militar fueron detenidos en la casa rural de Willencourt, al norte de Francia, donde iban a mantener una reunión orgánica con sus dos enlaces, también arrestados, Iván Sae de Jauregui y Urco Lavaca. En los registros practicados, los agentes franceses también encontraron al menos dos pistolas, mochilas y varios ordenadores de los que las fuerzas de seguridad esperan recabar números e información acerca de los planes de la banda. Tras conocer la información, el Lendacari Pachi López ha calificado la noticia de feliz y a su juicio ha considerado importante que la nueva formación a Berchale diga que el rechazo a la violencia es algo definitivo. Por lo tanto, esta es una noticia importante y también feliz, porque si hay un terrorista más detenido, hay un paso más que avanzamos hacia el final definitivo de esa banda, porque cada vez está más débil. Mientras, desde Moncloa se han mostrado satisfechos con la noticia y agradecen a las autoridades policiales francesas la colaboración aportada. El Gobierno quiere mostrar su alegría y su satisfacción por esta nueva operación policial en Francia y una vez más reiteramos nuestro agradecimiento a las autoridades policiales y políticas francesas por una colaboración tan necesaria como trascendente. Por su parte, la oposición se ha mostrado a favor de los hechos y ha calificado de buena noticia las detenciones practicadas esta pasada madrugada. Y es que es la sexta vez que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado arrestan al máximo responsable de los comandos de la banda terrorista.